¡Suscríbete! A las 11 de la noche, poniendo las cosas más complicadas a Bertín, y han cogido un entrevistado polémico que es José Luis Moreno, ¿vale? Es un personaje muy popular en España y en Italia, porque es productor televisivo, y bueno, empezó como cantante de ópera, que eso lo sabe muy poca gente, y luego fue 21 loco, como se diga, o sea, era humorista con muñecos, eran muy famosos algunos como Rockefeller, o yo sé, Monchito, por ejemplo, yo tengo un muñeco de Monchito en casa. Fue muy famoso sobre todo en los 70 y en los 80, ¿vale? Yo recuerdo cuando los muñecos de José Luis Moreno aparecían hasta en las tómbolas. El que tengo de Monchito es de las tómbolas. Pero bueno, a lo que íbamos, que no quiero aburrir al mundo, este personaje me parece muy bien elegido, porque sabemos muy poco de José Luis Moreno, ¿no? Sabemos lo justo, que ha triunfado en galas televisivas, en televisión española de toda la vida, que sobre todo en Noche de Fiesta, que fue así el boom de su fama, y luego que también se ha hecho muy famoso por hacer series en las cadenas privadas, como era Aquí no hay quien viva, en Antena 3, o la copia, mal hecha, de La que se avecina. Y digo la copia porque Ter5 compró la productora de nuestro amigo José Luis Moreno, y tuvo que cambiar los nombres del título de la serie, y de los actores, y de todo, para no ser demandados por Antena 3, y al final salió La que se avecina. Pero es una copia vulgar de Aquí no hay quien viva, digan lo que digan, vaya. Y aparte de esto, también ha hecho programas en las autonómicas, y ha estado detrás de otras grandes series, como Matrimoniadas, y todas estas cosas. O sea, es un personaje que en ámbito televisivo tiene mucho que contar. Luego, pues tiene un personal, ¿no? Es un poco como Lena Morgan, ¿no? Una persona muy rica por su trabajo, pero que está muy sola. No se sabe mucho de su vida privada, se protege muchísimo. Es más, cuando le tocan en una entrevista su vida privada, salta y se enfada, ¿no? Es lo que pasó hace dos años o algo así, en Telecinco, en Hablé con ellas, o algo así se llama ese programa, de unas mujeres que la entreviste y tal, y le tocaron un tema de lo que debía, y de cosas así, que debe mucho dinero este hombre, por ser productor, y saltó y se enfadó y armósela de Dios. Es una persona que guarda mucho, ya os digo, su vida íntima. Y, bueno, tiene muchos problemas con la justicia, no solo por lo que debe, sino también porque en el 99 se cayó una cornisa del Teatro Calderón, que era él el arredatario, y provocó la muerte de un joven. Y este hecho también le fastidió mucho, y en 2011 fue imputado en el caso Palmarena. Incluso durante el juicio de José Luis Bárcenas, el acusado declaró haber recibido varias aportaciones de un millón de pesetas sin dinero negro por parte de José José Moreno. O sea, ha estado metido ahí en muchos fregados, y lo último ya que le remató fue el asalto a su residencia en 2007, en el que seis atracadores salvan ocho bares al saltar a la residencia de José José Moreno, embodido del monte, y bueno, le dio una paliza de muerte, y le robaron, y bueno, la verdad es que fue muy gordo todo. Y yo tengo mucho cariño a José Luis Moreno, y ya os digo que tengo muchas ganas de escucharlo. Vosotros qué pensáis de este personaje, que para mí no es personaje, es más que eso, ¿no? Es algo, un ladrillo imprescindible en la vida televisiva. Darle a like si os gusta el vídeo, comentar lo que queráis, muchas gracias por estar ahí y suscribirse, que eso es muy importante. Chao. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos.